El corazón de la ciudad es la plaza de la República, justo al lado del Museo del Traje, donde nos dirigimos ahora. Las visitas que no puedes perder es el Museo del Traje. Allá donde fueras, haz lo que vieras. Aquí estamos en la Pastería de Natalia, donde hacen las mejores bombas de Berlín, que ya veis buena cuenta de ella, que tiene que vivir acompañado con su vino verde. Lo que comenzó siendo un buque bacaladero, hoy acaba siendo uno de los museos de visita imprescindible de aquí, de Vianado Castelo. Es siempre la nuestra tierra, que aceptamos o no, Faro Lusofón.